...a ir viendo vídeos, enfadó entre los agricultores al impedirles el paso a decenas de ellos a la entrada a Madrid. Vamos a ver el vídeo. Está muy cabreada porque tenemos 400 tractores parados en un solo punto. Tenemos otros 200 que vienen del norte también parados. O sea, tenemos ahora mismo del orden de 800, 900 tractores parados que nos permiten llegar a Madrid. O sea, mientras no lleguen todos los tractores que están en las carteras de Madrid, la manifestación de aquí no se mueve. Tenemos unos problemas de agricultores, queremos hablar de los problemas, pero queremos que se nos deje, que se nos permita manifestarnos para que Madrid se entere de que efectivamente los problemas que tenemos en ningún modo están siendo respondidos por el ministro de Agricultura. Es importantísimo que consigamos unos precios dignos y que todas las trabas y todos los impedimentos y burocracia que nos ponen se acaben o por lo menos en la medida de lo posible. Pues porque los costes se han elevado muchísimo, más burocracia, muchísimo papeleo y al final el valor añadido no se lo lleva el agricultor, se lo llevan los intermediarios y es más barato comprar a productos de tres países que llevan menos costes y tienen mucha menos reglamentación que la nuestra. Llevamos unos años que todo el tema de la burocracia, de la paz, es horrible. No lo podemos cumplir. Las subvenciones se nos recortan, pero si nosotros no queremos subvenciones, lo único que queremos es que nos paguen nuestros productos al precio justo. Pues ahí tenemos amigos las reivindicaciones de los agricultores, pero hubo momentos de tensión y cargas policiales en la manifestación de los agricultores en Madrid. Vamos a verlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Increíble, lo han visto ustedes. No estaban agrediendo a la policía, no estaban haciendo nada y cómo los aporreaban. Personas mayores. Tenemos al otro lado de Escaia, don Roberto Centeno. Don Roberto, ¿cómo está usted? Pues mira, si te digo que estoy absolutamente indignadísimo, me quedo realmente muy corto. Cuando he visto algunas de estas imágenes, concretamente una en particular, en la que tres tíos como Castillos, que están aporreando, como tú dices, a un señor de más de 70 años a un señor de más de 70 años que no estaba haciendo nada, tres tíos, bueno, tres canallas. Los nombres no sé cuáles son, pero en la espalda de dos de ellos, porque dos están por detrás y uno por delante, y no se le ve, tienen las siglas siguientes. UC 525 o S25 y UC 562 o S62. Eso para que quede ahí para la historia. Bueno, lo primero que he hecho, querido Jesús Ángel, es subirlo al Twitter, subirlo a X, en inglés y en español. Quiero deciros para aquellas personas que no lo sepan, que en inglés es muy importante, porque cuando se trata de países, llamémosle pequeños, más bien marginales, que no sean Estados Unidos o sea en Gran Bretaña, los tuits de aquellas personas, por ejemplo, de España, o si escribe uno algo de Pakistán, o escribe algo uno de Turquía, etc., tienen un impacto enorme, primero en todos los servicios de inteligencia, que todos los servicios de inteligencia lo cogen. Y que sepáis, señor UCS 25 y UCS 62, que estáis ahora mismo en todos los servicios de inteligencia del mundo civilizado y sin civilizar. verdaderamente vergonzoso, porque estos señores han demostrado que están al servicio, lo saben perfectamente, están al servicio de un régimen absolutamente criminal de forajidos y traidores a España, apoyados por terroristas y criminales racistas. Estos pobres hombres, estos pobres hombres salían a la calle a defender la miseria a la que les ha llevado Sánchez y Subán. El otro día, señores UCS 25 y UCS 62, o 572, el otro día, dos compañeros vuestros de la Guardia Civil fueron asesinados por narcoterroristas porque vuestro jefe directo, el miserable ministro del Interior, pero Sánchez, que es el capo de Tuticapi, es el que manda de verdad, les había dejado sin medios para poder defenderse. Y en vez de hacer lo que hacen todos los presidentes de gobierno del mundo civilizado, de ir a rendir homenaje a los muertos, el canallo de Sánchez al que habéis estado hoy defendiendo, apaleando a pobres señores de más de 70 años, que insisto, que esto lo tienen ahora mismo todas las agencias de inteligencia europeas y no profesas. Bien, pues este tío, en vez de ir a rendir homenaje a estos muertos, que, señoras y señores, han muerto por defender, así lo he dicho en varias ocasiones, no solo la frontera de España, han muerto por defender la frontera de la Unión Europea, de los narcoterroristas. Y este tío, en vez de eso, se fue a una fiesta de los titiriteos del cine cuyas películas recaudaron 80 millones el año pasado y este canalla le dio 400 millones. Y vosotros, señores UCS-25 y UCS-62 y todos los demás, que no tengo los nombres, pero por lo menos había 62 de vosotros, habéis estado apaleando a gente que no estaba haciendo nada, a gente que ha salido a manifestarse ante la miseria y al hambre a que les han llevado las políticas de este canalla, traidor a España. Y por si no lo sabéis, que sí lo sabéis, para que os avergonzéis de ello, este tío, el Tribunal Supremo de España, ha dicho que la Guardia Civil no se va de Navarra. Y ¿saben lo que ha dicho el señor Sánchez? Que la Guardia Civil se irá de Navarra. Es que es increíble. ¿Se imaginan ustedes al presidente de los Estados Unidos diciendo que diga lo que diga el Tribunal Supremo era raro que le salga de las narices? Ese tío iba a la cárcel inmediatamente. Y vosotros, a palos, con una gente que tiene 70 años y más, que están defendiendo el pan de sus hijos, el pan de sus nietos, porque los han llevado a la miseria con las políticas criminales de estos miserables, estáis, bueno, estáis haciendo, decir, payos del señor Marlaska, que en otro país estaría en la cárcel, y del señor Sánchez, que en otro país estaría donde le han puesto en Galicia. Y no te puedo decir más, porque verdaderamente estoy lleno de ira, y lo único que espero es que, como esto en X, la antigua Twitter, se está leyendo por la gente, porque la gente española que puede leer X o Twitter, bueno, son gente más o menos del común, pero cuando tú lo pones en inglés, la gente no lee cosas de España, a no ser que sean o servicios de inteligencia o gente política. Y eso es muy importante. Así que lo sepáis, señor UCS-25 y señor UCS-562, que os ve perfectamente apaleando a un anciano que no estaba haciendo nada. Tres tíos como castillos apaleando a este tío. Bueno, eso está ya en todas las cancillerías europeas, porque está en X, pero lo he mandado yo, y tiene ya bastante más, varios miles de visualizaciones. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros aquí en El Mundo al Rojo. Recibo un gran abrazo. Otro para vosotros.